En segundo término, agradecerle al Ministro y a todo su equipo que está aquí trabajando en nuestra ciudad y en nuestra región, abordando y viendo cómo es la evolución de todo lo que tiene que ver con el COVID en nuestra ciudad. A mí lo que más me interesa en nuestra ciudad, pero tiene que ver la estrategia del COVID con lo que sucede en toda la región y, por supuesto, en toda la provincia. Pero, bueno, hoy mantuvimos primero una charla más informal dentro del despacho municipal y posteriormente vinimos aquí a una reunión del COEM para ver cómo continúa toda esta estrategia de abordaje del COVID-19 entre todos los actores que estamos involucrados en ello, cada uno en el rol que le toca, pero teniendo que trabajar en conjunto. Y aprovechando, como nos decía el Ministro y su equipo, la experiencia que hubo ya en otras ciudades de la provincia para no ir sobre los mismos problemas que ya han transitado en otras ciudades, sino poder saltearlos, sortearlos en base a la experiencia que ellos ya han adquirido y poder llegar mejor tanto con los testeos como con posteriormente cuando llegue aquí la vacuna. Así que, realmente para mí es una ocasión muy provechosa para poder evacuar todas las dudas de todas las cosas, de todos los que llaman los vecinos a la municipalidad, planteando las inquietudes que son lógicas, los temores que son lógicos y, bueno, de esta manera poder dar una mejor respuesta a los vecinos de nuestra ciudad aprovechando la experiencia que hay entre otras ciudades, como que en Esquel el COVID ha entrado más tarde que en el resto de las ciudades, bueno, podemos aprovechar ya la experiencia que ellos han tenido. Bueno, y en este sentido, Ministro, ¿en qué etapa entiende que estáis hablando en Esquel con la situación de la pandemia lógica? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Esquel particularmente comenzó a transitar la pandemia en una etapa más tardía que el resto de la provincia y, bueno, con los mismos inconvenientes que hemos visto y que han surgido en otros lugares y teniendo una mejor experiencia y con mejores herramientas en este momento como para afrontarla de una mejor forma. Lo que charlábamos recién en el COEM y previamente también con el Intendente es que la pandemia afectó tanto a la Argentina como a la provincia en un momento en que había muy pocas herramientas para trabajarla y combatirla y hoy por hoy tenemos otro tipo de herramientas como son el Plan Detectar y, bueno, que ya haya llegado y se haya podido empezar a vacunar que van a ser dos herramientas fundamentales junto a los cuidados individuales que tenemos que sostener para poder abordarla de la mejor forma. Hoy en Esquel está en una curva ascendente de esta pandemia. Bueno, hay que trabajar, hay que ordenarse, hay que trabajar en equipo. Nosotros, estas mismas vicisitudes y lo que ha pasado en Esquel y en toda la comarca andina se han vivido en otros lugares, enojo o pensar que se pueden hacer mejor las cosas, que siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero bueno, la mejor estrategia es trabajar en conjunto, trabajar en conjunto con el poder político local que está representado por el Intendente Don Garato, con los equipos de salud, convocar al resto, a actores sociales, a las universidades, a las fuerzas de seguridad y, bueno, todos en conjunto vamos a poder lograr un mejor control de la pandemia para que cuando termine de transcurrir haya tenido el mejor, el menor efecto negativo que podamos tener. ¿Cuáles son las medidas? ¿Para qué, ministro? No, nosotros... ¿Para qué pasa o eso? No, nosotros, uno lo que ha visto, llevamos 10 meses ya de la pandemia. Durante estos 10 meses yo soy un agradecido al comportamiento que ha tenido la sociedad. La sociedad, si en Esquel, durante prácticamente 8 meses, han habido muy pocos casos, no es una casualidad, ni es por el trabajo de un ministro o un trabajo de un intendente. Es porque ha habido un gran compromiso social y porque se han respetado normas y cuidados que se han llevado adelante. Estamos en un momento hoy que es muy difícil seguir exigiéndole a la sociedad medidas que son de difícil cumplimiento. Se hizo, fue efectivo en el momento que había que hacerlo, en Navidad había sido una situación muy compleja, la vivimos en toda la provincia de la misma forma, y la cordillera no fue la excepción, donde hubo muchos desbordes, muchas fiestas, muchas reuniones, que realmente pensamos que habíamos llegado mejor con el mensaje para que se entienda que esos eran... Los grandes eventos contagiadores son esos. Bueno, durante Año Nuevo hubo que tomar medidas más restrictivas, y hoy por hoy lo que tenemos que seguir insistiendo es que cada uno de nosotros somos responsables. Los cuidados son individuales, yo dejé de hablar de responsabilidad social, porque la responsabilidad social se termina diluyendo y somos todos responsables, pero nadie es responsable. Y cada uno de nosotros somos responsables de cuidarnos, usar el tapabocas, lavarnos las manos, mantener la distancia, y todas las cosas que hemos tenido muchísimo tiempo para aprender. Así que en eso vamos a fortalecer, sí, la circulación nocturna, que no tiene otro objetivo que es tratar de evitar que se hagan estas fiestas o estas reuniones que son muy grandes y donde son las grandes contagiadoras, donde sabemos que muchas personas se juntan en espacios reducidos y se producen las grandes coordenadas de contagio, en un grupo etario que es el que no le pasa nada, es el que sufre la enfermedad como un resfrío o como una gripe, pero el riesgo está que eso, sobre todo los jóvenes, nosotros hoy tenemos la mayor cantidad de infectados entre los 18 y los 40 años de edad, esas personas son las que pueden contagiar a un diabético, a un obeso, a una persona que tiene problemas cardíacos, o a un mayor de 60 años que evoluciona muy mal, que termina entornado en terapia intensiva, y sabiendo que es una enfermedad que cuando ingresa a una terapia intensiva tiene una mortalidad muy alta. Entonces tenemos que trabajar fuerte y evitar esos eventos súper contagiadores que son los que nos terminan complicando la vida a las personas. Ministro, ¿qué hizo el declarar de otras localidades con circulación comunitaria? ¿Se decía que Corcovado podría entrar en esa instancia? Durante toda la pandemia se han utilizado muchas estrategias y se han tomado muchas denominaciones. Hoy lo que sabemos es que en toda la provincia está el virus, y eso es lo importante. Hoy está el primer caso en Paso del Sapo, hubo un caso en el de Aveleiro, pero el virus está en la provincia, está en cada una de las localidades, y es fundamental, independientemente de si hay circulación comunitaria, si hay circulación en conglomerado, todas esas definiciones, saber que el virus está, que cualquiera de nosotros puede estar infectado, y la única forma que tenemos de cuidarnos, hasta que podamos vacunar a todas las personas que son de riesgo, es con los cuidados individuales. Así que yo creo que tenemos que ser más claros en el mensaje, por ahí son errores nuestros, que hablamos muchas veces muy técnico, y creemos que eso es importante, y no, lo importante es que cada uno de los que nos escuchan nos entienda, entonces me parece lo que tiene que dar claro, que hoy el virus está conviviendo con nosotros, nosotros estamos conviviendo con el virus, y cualquiera de nosotros puede estar infectado, y puede poner en riesgo al resto de las personas. Le consulto a un ministro por la llegada de más vacunas a Chubut, ¿y qué criterios se va a utilizar para la denominada segunda dosis? Sí, llegaron hasta ahora 3.150 dosis de vacunas, se han distribuido para todo el personal de salud, exclusivamente, por ahora. La segunda dosis, el jueves, está saliendo un avión de Aerolíneas Argentina hacia Rusia, para traer las primeras 300.000 segundas dosis, esas 300.000 segundas dosis van a estar destinadas, van a venir a la provincia también 3.150, y van a estar destinadas para seguir, para aplicarla a las personas que ya la recibieron. Eso va a ocurrir durante la próxima semana. ¿El resto del personal de salud de zona noroeste, cuándo se va a hacer el ministro? Ya se empezaron a vacunar en algunos hospitales, en Trevelin se empezó a vacunar, en Maitén se empezó a vacunar, en los lugares donde hay más riesgo, o el personal está más expuesto a la enfermedad. El problema que tenemos con esta vacuna en particular es que la conservación es a menos de 18 grados, que la estrategia de vacunación no es sencilla, porque tarda entre 7 y 8 minutos en descongelarse, y posteriormente hay 30 minutos nada más para aplicarla, y trae 5 dosis de vacuna a cada uno de esos viales. Entonces, es difícil trasladar las vacunas, y lo que estratégicamente se está pensando es si el próximo envío de primeras dosis, que va a ser un envío mucho más grande, sigue siendo de esta misma característica de conservación de la vacuna, es trasladar a las personas hacia los vacunatorios centrales, particularmente el de Esquel, acá, y no llevar las vacunas por el riesgo que implica que esa cadena de frío se rompa y perder de esas dosis. Así que, si llega, está la posibilidad de que vengan otras variedades de la vacuna que tenga otro tipo de conservación, y que ahí sí sería más fácil enviar las vacunas y no que vengan los receptores. Pero por ahora la estrategia va a ser que vayan hacia los centros de vacunatorios, que seguramente lo organizaremos de salud. ¿Y al momento qué efecto ha tenido la vacuna de la vacuna de la vacunatoria? Sí, yo recién lo explicaba. Yo me vacuné, la verdad que lo único que tuve fue un poco de dolor en el brazo con la vacuna antigripal. Hay registros, hay un porcentaje, alrededor de un 20% de las personas que registró, que informó efectos supuestamente atribuidos a la vacunación o a las inmunizaciones. Lo que hay que aclarar es que esto se está haciendo, todas las vacunas tienen efectos, este tipo de efectos. En ninguna vacuna se pregunta por esos efectos. O sea, si uno se vacunó, cualquiera de nosotros le llamó a una gripe, nadie lo llamó para preguntarle si le dolía el brazo, si había tenido fiebre, si se había resfriado. Esto se hace una búsqueda activa porque para completar la fase 4 de esta vacuna está el registro de los efectos adversos. Cuando se hace una búsqueda activa, efectos que nadie le da importancia pasan a ser importantes. Porque si a mí, que me llamaron, ¿cómo te sentiste bien? Me dolió un poquito el brazo. Fue una cruz dolor local. Entonces esa búsqueda activa de los efectos adversos es que haya un mayor registro o un mejor registro. Pero tiene los mismos efectos adversos de cualquier otro tipo de vacuna. ¿Se está haciendo ahora una convocatoria para voluntarios, para el plan detectar y para el plan de vacunación también? Sí, exactamente. Hemos lanzado, habíamos hecho inicialmente cuando empezó la pandemia, una convocatoria de un voluntariado que fue lo que nos ayudó en algunas localidades a formar call center y tener lugares de seguimiento. Ahora se hizo una convocatoria para el plan detectar porque se necesita un volumen importante de personas y para la vacunación, porque aparte hay que hacerle las capacitaciones que corresponden. Entonces se lanzó nuevamente, hay una gran afluencia de voluntarios, así que habrá que capacitarlos para tener la mayor cantidad de gente disponible porque vamos a necesitar muchísimas personas, sobre todo para la campaña de vacunación. A propósito, el Intendente había solicitado si se podía contar con personal de otras reparticiones públicas que en este momento no estén en actividad para hacer los controles telefónicos, ¿eso se ha hablado? Sí, sí, sí. Nosotros hacemos la convocatoria, yo tuve varias reuniones con los rectores de las universidades particularmente, que se han puesto a disposición, que han trabajado, tanto la Universidad de San Juan Bosco, la Universidad del Chubut, la Universidad Tecnológica, tanto con sus alumnos como con sus docentes, también con las fuerzas de seguridad que se han puesto a absoluta disposición, recién lo estábamos hablando, y bueno, si tenemos que generar una reunión también para que acá en la localidad podamos contar con las fuerzas, el Ejército sobre todo, que tiene mucha gente capacitada y que nos va a ser muy útil para este momento de la pandemia, también lo vamos a hacer. Y sí, la convocatoria está abierta a todos. Nosotros mañana vamos a sacar una resolución desde el Ministerio de Salud, que la voy a firmar yo, donde va a haber una serie de cambios y donde también se va a instar que nosotros vamos a invitar al resto de las instituciones públicas que las personas que están licenciadas por tener factores de riesgo, por ser contactos estrechos, por ser casos leves y que pueden trabajar desde su modo domicilio, en el modo home office, instarlos a que se sumen a trabajar porque muchas veces esto se ha tomado como una licencia y no es una licencia, sino es una suspensión de la actividad presencial para, pero que no implica que no puedan cumplir otras funciones. Lo vamos a sacar, no hemos tenido éxito por ahí con la comunicación, así que lo vamos a sacar a través de una resolución desde el Ministerio de Salud. Bien, hablaba de varias medidas. ¿Puede adelantar alguna otra? No, medidas, las medidas más importantes que vamos a tomar es solamente esto de la circulación nocturna, no por ahora, ya el intendente ha dado, ya a partir del lunes, es que después se volvió a la actividad comercial, que nosotros entendemos, el intendente obviamente es el más preocupado, yo siempre resalto la figura de los intendentes porque son los que, son la cara que ven todos los vecinos todos los días, entonces no es el trabajo más agradable y son los que reciben tanto la palmada de la felicitación como la crítica permanente. Entonces hay que sumarse a colaborar y hacer entender a la sociedad que las decisiones que se toman no son para perjudicar a nadie ni para favorecer a nadie, son para proteger la salud de la sociedad, nada más que para eso. ¿Se han solicitado la implementación de detectar en otras localidades de la zona noroeste además de Lagopuelo y Esquel? A medida que nos van solicitando de cada una de las localidades, ya se hizo en El Hoyo, se hizo en Lagopuelo, se hizo en Trebelin y bueno, a medida que nos van solicitando nosotros lo vamos, se va trasladando y se va... ¿En China no solicitó nada? Aún no se ha solicitado pero seguramente nosotros mañana tenemos programada la reunión con todos los directores de los hospitales rurales del área programática de Esquel así que ahí seguramente coordinaremos las acciones a seguir. ¿Se están pensando en estrategias contra una posible saturación del hospital de Esquel que por ahí no se les preocupaba a los directores? Ahora, posteriormente a esta reunión yo voy a tener una reunión con las clínicas y sanatorios para seguir trabajando en conjunto. Hay una resolución que se tomó... Ya digo, ha pasado tanto tiempo de la pandemia por ahí se han olvidado las acciones que se han tomado. Al principio de la pandemia también nosotros sacamos una resolución del Ministerio de Salud donde el sistema público se iba a hacer cargo de toda la atención COVID y el sistema privado de lo no COVID porque esto pasó en todos los hospitales. Entonces vamos a tener una reunión para recordar esa resolución que ya está sacada, ya está firmada y ya está validada para trabajar en conjunto. La salud es una sola con tres subsistemas el público, el privado y las prepagas y eso no lo tenemos que perder de eje y quien coordina la estrategia de la salud es el Ministerio de Salud de la provincia de Chubo. Así que bueno, posteriormente a esto vamos a tener una reunión con ellos. ¿Se están reuniendo por las clases también para el ciclo presencial? Sí, me hacen hablar de temas que no son de mí. Me han hecho opinar, he tenido que estudiar mucho, eso ha sido bueno en toda esta pandemia que uno tiene tanto tiempo para que tiene que aprender. Nosotros trabajamos durante dos meses y medio en los equipos técnicos de salud, educación y el arco gremial para el diseño de los protocolos para las vueltas a clase. Todos entendemos y todos sabemos que las clases tienen que volver. Se hizo protocolo para clases presenciales en su totalidad y para clases semipresenciales porque hay que ver cómo es la situación epidemiológica. Pero ya lo dijo la Ministra de Educación que el retorno a clase está garantizado para marzo y es un resorte exclusivo de educación. Nosotros hicimos nuestro aporte desde el sistema de salud para el diseño de esos protocolos. ¿Habló de un encuentro mañana? ¿Va a permanecer en la ciudad? Sí, sí, sí. Nos quedamos. Mañana convocamos a los directores de los hospitales rurales así que para ver cada uno de los lugares en qué condiciones está y qué estrategia hay que llevar adelante para mejorar esto de acelerar el testeo, el diagnóstico y el aislamiento que es la primera herramienta y la mejor que tenemos para seguir adelante. ¿Qué es la primera herramienta? ¿Qué es la primera herramienta?